Allá a lo lejos se oía tocar un tamborcillo humilde y fugaz Era el valiente Juan Santa María que a Costa Rica le dio libertad Con valentía su pea llevó y el enemigo de miedo huyó En la batalla de ribas lucharon, todos triunfaron con fuerza y valor Marchando viene un humilde tambor, allá a lo lejos se oía tocar un tambor Lo demostró